Los amigos, caballeros Habana, hielo, limón, coca, coca Habana, hielo, limón, coca, coca Habana, hielo, limón, coca Habana, hielo, limón, coca, coca Para arriba, a la izquierda, a la derecha Para abajo, para arriba Oye, esto es un fenómeno, caballeros Oye, esto es una mejilla de gallotinta Habana, hielo, limón, coca, coca Habana, hielo, limón, coca, coca Hielo, limón, coca, coca Habana, hielo, limón, coca, coca Everybody, guess now Tómate una guana, ponte a bailar Tómate este ritmo, Cuba Tropical Usa tus amigos, todos a bailar Fiesta de la gana, Cuba Tropical Cuba Tropical Cuba Tropical Tómate este ritmo Cuba Tropical Cuba Tropical Cuba Tropical Fiesta de la gana, Cuba Tropical Habana, hielo, limón, coca, coca 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 Habana, hielo, limón, coca Voy, voy, voy Mi emociono ancora Wow Ok Adiós